¡Oye! ¡Pero córgimelo! ¡Pero córgimelo! Si, si se hubiera aquí... ¡Uy! ¡Oye! ¿Qué haces? Pues dormir. Solo son las 6 de la tarde, por ahí, yo que sé. ¡Pero levanto a ti! ¡Que el Ibai, el señor Ibai es Ibai! ¡Es Ibai que sabemos! ¿Quién es Ibai? ¿Cómo que quién es Ibai? ¡Pero tú eres gilipollas! ¡Es de verdad la hoche que te metería ahora mismo! ¡Tira pa'lante y hace el vídeo ese que está pidiendo! ¿Un vídeo ahora? ¿Ahora mismo? ¡Que sí, que trabaja y ya sé que te cuesta! ¡Pero levanta un poquillo el huevecín! ¡Bueno, va, va! ¡Ya, ya está! ¡Vale, vale, vale! ¡Pero, pero, por favor, no me llames más! ¡Es que... ¡Es que ni te conozco! ¡Andy, no me cuenten más mierda! ¡Tira pa' ya cojones! ¡Pesado! Y bueno, después de ese pequeño cortometraje, voy a presentarme en serio. Soy Deatch, soy creador de contenido. Llevo unos ocho meses creando contenido TikTok, YouTube, Twitch... Más o menos en todo. Y muy bien, muy a gusto. He creado una pequeña comunidad, pero muy bonita, claramente. De... De gente. En la cual estoy muy a gusto. En la cual me evado yo mismo cuando entro aquí. Y se evaden las personas con las que estoy. Y la verdad es que voy a seguir. Vamos a ser sinceros, voy a seguir porque me lo paso muy bien. Soy... Bueno, he creado contenido sobre Pokémon. Sobre GTA Roleplay, que es lo que más he creado contenido. Harry Potter Roleplay. Valorant. Wow. He hecho un poquito de todo, la verdad. No sé llamarme streamers de variedad, pero... Más o menos. Se podría decir que soy de variedad. Y... La verdad es que me gustaría entrar en COI. Porque os veo... Un sitio en el que se está a gusto. Un sitio en el que te lo vas a pasar bien con una bonita comunidad. Y... La verdad es que sería muy bonito pertenecer a ella, claramente. A ver qué pasa, también te lo digo. Pero no sé. Tengo muchas ganas de seguir. Con la... Bueno, con la trayectoria que se podría decir que tengo. Y bueno... Poco más que contar, la verdad. Soy de Barcelona. Barcelona, bonita tierra, la verdad. Cataluña. España. Y la verdad... Me siento muy cómodo haciendo este trabajo. Es como... Es como un sueño entrar aquí. Entrar en el estudio es como un sueño. Y la verdad es que quiero que siga siendo un sueño. Y bueno... Llevo dos meses parado. ¿Por qué? Ahora os lo cuento. Me estoy mudando. Bueno, no. La mudanza ya está casi hecha. Pero... Ha sido dos meses de parada por mudanza. En el cual... Ya he hecho el estudio. Que lo hice hace... Dos semanit... No. Sí. Llega dos semanas. Hace dos semanitas lo hice más o menos así. Como me falta cambiar unas cuantas cosas y poner. Pero... Pero bueno. Ya sabéis como es una mudanza. Que... Que es muy molesto. Lo... Lo que más he hecho es el estudio, la verdad. Para prepararlo y tenerlo y ver lo que está preparado. Y bueno. Contra antes empezar mejor. Que es lo más seguro que empiece en enero. Con nuevos proyectos, claramente. Para disfrutar... Yo... Y mi gente, por decir. Así que bueno. Muchísimas gracias por verlo. E Ibai. Ya te lo habrá dicho mucha gente. Pero... Yo no soy menos. Hazlo. Hazlo.